En información de Farándula, apenas tres días de que la primera versión de Mickey Mouse ingresara al dominio público, numerosas compañías y también creadores han aprovechado la oportunidad de utilizar al icónico personaje una vez Disney haya perdido los derechos de autor sobre él. Le comento que el lunes, apenas unas horas después de que el cortometraje de 1928 se convirtiera en dominio público, se lanzó en YouTube el primer tráiler de Mickey Mouse Trap. Sin embargo, la trama de esta nueva versión tomará un tono totalmente distinto al explorar la historia de un asesino en serie que utiliza una máscara de Mickey Mouse para poder acechar a sus víctimas. También el martes se anunció otra película que aún no tiene título y que comenzará su producción en la primavera del 2024. Así que de esta manera hay muchísima expectativa sobre la imagen que ahora tendrá Mickey Mouse luego de que ya finalizaran los derechos de autor. Recuerde que por 75 años la compañía estuvo defendiendo esos derechos, sin embargo, al inicio de este año 2024 ya finalizaron los derechos de Disney. Así que hay muchísima expectativa este tráiler. Usted lo puede observar en YouTube y como le comentaba, un tono completamente distinto a lo que usualmente hemos visto que es una caricatura para menores de edad. Ahora pues tiene una temática completamente diferente y hay muchísima expectativa en torno a este tema. De esta manera finalizamos esta emisión de TN23, Jensi. En este sentido sabemos de que, por ejemplo, en el ámbito del cine hay muchísimas producciones que nos tienen pues esperando a ver con quién nos sorprende. Así es, Lubianka. En este caso pues faltará que esperar pues qué pasa con esas producciones. Hemos finalizado esta emisión. Que tenga una excelente tarde. Con permiso. ¡Gracias!